Se siguen conociendo detalles acerca del suicidio de una mujer de 53 años al interior de una celda de la cárcel de Chiriguaná la mañana de este miércoles. RPT Noticias conoció que Iris Cristina Soto Mejía habría dejado una carta en la que pedía perdón a los familiares de su ex compañero, escrito en el que también manifestaba que iba a suicidarse. Los hechos se habían registrado en una de las celdas de la cárcel municipal ubicada en la carrera 6, número 3460 del barrio Las Mercedes, lugar en donde fue hallada con una cuerda plástica atada a su cuello y amarrada a una de las vigas del techo Iris Cristina Soto, quien permanecía recluida en ese centro carcelario luego de que un juez le dictara medidas de aseguramiento por supuestamente haber asesinado con arma de fuego en julio de 2016 a su ex compañero sentimental Julio Castro Royet. La víctima mortal era oriunda de la ciudad de Riohacha.